el primer partido del Real Madrid y ya tengo que bajar al coche macho son las 4 y 38 de la noche, madrugada, trasnochada para ver el primer partido del Real Madrid es amistoso contra el Milan y la verdad que bueno, ha sido un poco soporífero la primera parte y acabamos perdiendo contra el Milan, un Milan más rodado, lleva más partidos que el Real Madrid y hemos perdido con un gol de Chucuece tras una grave pérdida de balón de Braem Díaz os voy a comentar cuál es mi sensación del partido, del primer partido del Real Madrid tiene esta pretemporada, cosas buenas, cosas no tan buenas y a mí sinceramente me podéis decir lo que queráis en la caja de los comentarios me podéis decir que es un amistoso, que no lo tenga en cuenta, que no lo tome en serio pero a mí sinceramente si me diera igual es que directamente estaría durmiendo y al día siguiente me despertaría y vería cuál fue el resultado del Real Madrid por lo que a mí realmente el Real Madrid me gusta siempre verle ganar ya sea en los amistosos, ya sea en los entrenamientos, ya sea en las canicas, en los tazos, en cualquier parte me gusta ver al Real Madrid ganar y más cuando he tenido mucho hype por volver a verles jugar en esta nueva temporada, yo estoy muy hypeado ya a nivel de clubes me apetece mucho ver al Real Madrid y lo que he visto la verdad que no lo he pasado muy bien la verdad no lo he pasado muy bien, es decir, me refiero que me ha parecido bastante aburrida la primera parte una primera parte donde Ancelotti apostó por Courtois en portería Courtois es impecable, siendo seguro bajo palos, no tan seguro Lunín, por cierto en la segunda Courtois en portería, Fran García lateral zurdo, que se le veía en forma a nivel de recorrido a nivel de resistencia, pero bueno, alguna que otra falla ha tenido pero aceptable, Fran García Lucas Vázquez, que también se ha comido, se ha mamado todo el partido sin más, Lucas Vázquez luego ya en el centro de defensa ha estado jugando Rudiger con Vallejo Rudiger con Vallejo, que no lo han hecho mal la verdad no lo han hecho mal, sí que es cierto que bueno que en la primera parte han tenido las ocasiones más claras el Milan, con un par de actuaciones buenas de Courtois luego ya en el centro del campo compuesto por Mario Martín es decir, canterano del Real Madrid con Luka Modric y Dani Ceballos, que también se ha mamado todo el partido y luego allá arriba un cliente que me apetecía mucho ver Arda Guller con Brian Díaz y el debut de Enrique es decir, hay mucha gente que ya me está como que Enrique ya es un fraude que ya es una estafa, etc chicos, viene de la Liga Brasileña viene del Palmeiras, acaba de cumplir 18 años se tiene que acostumbrar a la élite al Real Madrid, a la posición a lo que le pide Ancelotti Enrique tiene unas cualidades tremendas de hecho, bueno, en el partido no es que haya aparecido mucho le han hecho un par de faltas ha dado un pase clave es decir, Enrique, yo confío mucho en él yo confío mucho en él igualmente el Real Madrid no ha hecho un buen partido tampoco entonces, culparle solamente a Enrique y reírlos de un chaval que acaba de cumplir 18 años no me parecería acertado pero sí que es cierto que bueno ha sido un partido de la primera parte bastante plano del Real Madrid un Real Madrid que bueno que alguna que otra ha tenido Guller algún pase importante algún remate también a puerta el cual pues no había ningún problema para darle algún signo de peligro y bueno, pues aún así el Real Madrid lo he visto un poco lento en el centro del campo Ceballos se ha encargado de distribuir un poco el juego del Real Madrid en mi opinión ha sido un partido bastante igualado aunque para mí un poco superior incluso el Milan en la primera parte sorpresas de esa primera parte con el Real Madrid a bien y a mal es decir, de Enrique no me esperaba un gran parteazo de Enrique sí que pensaba que iba a marcar un golito de estos oportunistas que suele tener el jugador brasileño no ha sido así ha sido un debut complicado para él es decir, han entrado fuerte ha tenido poco espacio Enrique para meterse entre líneas sí que parece que alguna asociación ha tenido con Brian Díaz, con Guller pero bueno, en definitiva poco de Enrique en este partido el más destacado para mí de la primera parte ha sido Arda Guller junto a Brian Díaz que también ha tenido una ocasión muy clara en un remate desde la frontal del área pero luego ya lo he dicho en la defensa pues ha faltado un poco más de tal vez contundencia y un Real Madrid que a nivel de juego a nivel de distribución y es normal es el primer partido pues ha estado pues un poco tranquilo como todavía estando en las vacaciones es normal es decir tampoco vamos a poner muy exigentes pero sí que es cierto que me toca los cojones el estar aquí trasnochando para encima ver perder al Real Madrid me toca los cojones y luego ya en la segunda parte han entrado los chavales y yo pensando hostia a lo mejor puede ser algo similar a lo que vimos ayer en el Barça el Barça ayer sacó a todos los canteranos y por el hecho de querer jugarse el puesto y tener esa oportunidad de ganarse la confianza del entrenador pues correr más le da más dinamismo le pone más garra más ganas y eso pues pensaba que lo íbamos a haber reflejado en el Real Madrid-Castilla en esa segunda parte donde pues también ha habido cosas buenas cosas malas como por ejemplo bueno no tan buenas que se le ha enseñado Palacios ha tenido pues dos minutos para demostrar prácticamente nada y el que me ha llamado mucho la atención ese tal Joan Martínez de 16 años central este tío es buenísimo tiene una pinta espectacular y espero seguir viéndolo en pretemporada contra el Barça y luego también en el último partido de pretemporada no sé contra el City o contra el Chelsea en fin no recuerdo contra quién es el último partido de pretemporada pero espero verlo porque tiene muy buena pinta ese tal Joan Martínez y bueno la verdad que ha pegado un bajón el Real Madrid con los canteranos la verdad ha pegado un bajón con el Castilla el Milan ha sido bastante superior y Chukweze nos ha marcado después de una pérdida de balón grave de Brahim Díaz un contragolpe balón para Chukweze que define el primer paro del Unín poco ha podido hacer ya en ese contragolpe peligroso del Real Madrid pero sí que es cierto que ha bajado bastante el nivel muy poco peligro arriba es decir no veíamos pues que ni la tasa que había entrado arriba junto a Nico Paz en el medio junto a varios otros que han intentado pues bueno hacer un buen papel en este en este tiempo del Real Madrid no he visto a nadie que destacara uno por encima del otro es decir el que más evidentemente es ese tal Joan Martínez de lo demás me ha parecido sin más tampoco nada destacado Mayo Martínez sí que ha sido que me ha gustado que ha jugado todo el partido el canterano del Real Madrid me ha gustado bastante ha entrado Álvaro Rodríguez por esa lesión de Palacios que también se ha destinado y dos minutos para acabar el partido ha entrado Jeremy León que no ha podido jugar prácticamente nada tengo que ver más tengo que ver más sí que es cierto que bueno es tradición que cuando pierde el Real Madrid bajara el coche pero en definitiva me joda a mí perdidos amistosos a mí sinceramente me inflan los cojones ¿qué queréis que os diga? que os miento os miento y os digo que no que no me ha gustado bueno que no pasa nada que estoy alegre que estoy contento no sinceramente tras no echarme pues me jodo un poco los cojones pero bueno en definitiva chicos el siguiente partido es el sábado por la noche ya cae en domingo una de la noche de la española el clásico y aquí me da pela que sea amistoso si no ganamos al Barça me voy a cabrear bastante aunque sí que es cierto que también se dice cuando el Real Madrid hace una mala temporada es que se vienen los éxitos así que dejad de reíros en la caja de los comentarios que seguro que algún culo que otro ya se está partiendo el culo rajando del Real Madrid no os vengáis arriba que luego se viene el gran clásico y hasta luego en fin tengo muchos sueños si lo podéis comprobar tengo las ojeras ya como un oso panda y los párpados que ya me llegan hasta los tubillos pero bueno aquí compromiso absoluto recordad que mañana analizaremos un poco más a fondo el partido del Real Madrid con algún detalle que otro que se me haya dejado en esta crónica y sumado a más noticias así que nada nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado este videazo botón de me gusta primer partido del Real Madrid y al coche vaya tela espero que no vaya muchas veces al coche como tampoco hice la pasada temporada que solamente fue una vez al coche una o dos veces como mucho nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos mañana voy a dormir chao chau 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 chau